A la final mi violín, la carana y la pantera A la final mi violín, la carana y la pantera Yo les quisiera decir, ay la 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 Yo les quisiera decir, no verdes mi linda tierra Para alegrar el festín, aquí está la petenera De Pisa Flores Hidalgo nació un tramo y distinguido De Pisa Flores Hidalgo nació un tramo y distinguido Somos los chavos de Hidalgo Ay la 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 Somos los chavos de Hidalgo, tres hermanos muy unidos Con la música huasteca estamos comprometidos Música Petenera, petenera, quien te pudiera comprar Petenera, petenera, quien te pudiera comprar Ojalá y que yo pudiera Ay la 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 Ojalá y que yo pudiera con lo menos entonar Como entona la sirena y entre las olas del mar Gracias, bonita tarde, muchas gracias